Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para el isa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya no sé qué hacer conmigo. El programa de análisis político 10 es una producción de ACODIG, Agencia de Comunicación Digital, y todos sus derechos están reservados. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente con su programa 10 para efectuar análisis de periodo y de coyuntura de temas que son centrales para los bolivianos. El día de hoy tenemos el gratísimo gusto de contar con Francesco Zarati para analizar el fin del ciclo del gas, la transición energética, el futuro de la energía y los hidrocarburos. Él es físico, es analista del sector energético y docente emérito. Bueno, querido Francesco, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un gusto saludarte en la distancia. Un gusto para mí, Germán. Un saludo cordial a tu equipo y a los que nos escuchan, especialmente en Chupisaca. Lo dicho, Francesco, tú has hecho una afirmación, y queremos ver cómo se está comportando el día de hoy, el fin del ciclo del gas. ¿Qué está pasando con el gas en Bolivia? ¿Cuáles son los elementos y las características de este periodo que parece ser un periodo lleno de incertidumbre, un periodo lleno de dudas que pone intranquila a la ciudadanía? Bueno, el concepto de fin de ciclo es algo que Bolivia ha vivido desde su nacimiento. Hemos tenido el ciclo de la plata, que tuvo su auge en el 1700 y después fue reemplazado a fines del 1800 por el ciclo del estaño, que se volvió el principal producto de sustento de la economía nacional. Hubo un pequeño ciclo que fue el del caucho, pero después, en los años 70, tuvimos primero el declive del ciclo del estaño y el comienzo del ciclo del gas con la exportación de fines de los 60 a Argentina y sobre todo con el contrato a Brasil en los años 90. Todos estos ciclos son ciclos de materias primas no renovables, el estaño, la plata, el gas. Y tienen la característica de nacer, tener un auge y después declinar. Lo hemos visto con la plata, lo hemos visto con el estaño. Con el gas está sucediendo lo mismo. Era previsible que estuviera así, se podía haber prolongado. Pero, fíjense, como tiempos, el ciclo de la plata duró tres siglos, 300 años, el ciclo del estaño, 100 años, el ciclo del gas, 60 años, cada vez menos. Y que dure más o dure menos depende de las políticas de aprovechamiento. En el caso del gas, la espésima política de aprovechamiento que se han ido en extraer el recurso no renovable, repito, para monetizarlo, para convertirlo en dinero sin preocuparse de reponer las reservas. Por eso yo digo que estamos al final del siglo del gas y hay hechos incontrovertibles. El primer hecho es la baja de la producción. La baja de la producción no es lo mismo que bajar de peso. Yo puedo estar pesando 105 kilos, hago dieta y llego a 100 kilos, pero después vuelvo a romper la dieta y vuelvo a 105 kilos, 110. No, esto es una disminución constante. Estamos perdiendo en producción 4 millones de metros cúbicos día por año. Entonces, cada año tuvimos un máximo, siempre se habla del 2013, 14, de 60 millones de metros cúbicos. Ahora estamos en 36, 37. Cada año hemos ido bajando 4. Este es un hecho incontrovertible porque no se puede recuperar. Para recuperarlo había que explorar, pero no se explora. Lo que se explora tiene resultados negativos y no hay condiciones ideales para hacerlo. Después podemos hablar de esto. El segundo hecho incontrovertible son los mercados. Vamos perdiendo mercados de exportación. Los dos países a los cuales les hemos vendido gas, sobre todo Brasil y Argentina, tienen suficiente gas para prescindir del gas boliviano, sobre todo Argentina, porque es insuficiente lo que le podemos mandar. Son el tercero en orden de importancia. Primero el mercado interno, Brasil y Argentina. Por tanto, desde el próximo año, si no pasan sismos y terremotos, Argentina prescindirá del gas de Bolivia. Y ese gas que no vendemos a la Argentina no lo vamos a vender a nadie porque es justamente la disminución de la producción que tenemos. Disminución que se debe a que los campos declinan, se vuelven más, menos productivos y más pobres en líquido y licuables, lo que crea otros problemas. Problemas de gasolina, problemas de diésel, problemas de GLP. Significa que tenemos que importar más y gastar más divisas. Esto significa también que al disminuir la cantidad exportada, el valor del gas que extraemos disminuye. Ese es un concepto bien importante. Porque si nosotros destinamos solo el 10 por ciento del gas que extraemos al mercado interno subvencionado, bueno, esto impacta, pero poco. Pero si el 50 por ciento de lo que extraemos cuando llegaremos a 30 millones de metros cúbicos, lo destinamos al mercado interno, es la mitad que estamos subvencionando. Entonces el valor de lo que extraemos va disminuyendo. Estamos ganando menos con el gas. ¿Por qué? Porque nos conviene exportarlo. Nos pagan mucho más, ¿verdad? Otra consecuencia real, hechos, las regalías, sobre todo el IDH, que es un impuesto que se distribuye entre todas las regiones. Es el único caso en que hay un impuesto de recursos naturales que beneficia no solo con las regalías al departamento productor, como son las regalías, sino a todos los departamentos. Entonces todos van a sufrir, gobernaciones, municipios, universidades y todos los fondos que se benefician del IDH. Otro hecho incontrovertible es el subsidio. Lo que ganamos, lo que nos entra como renta del gas, no alcanza para comprar la gasolina y el diésel del mercado internacional para el mercado interno. Pero si aunque alcanzara, tenemos el problema del subsidio. Lo que nosotros compramos en 10, lo vendemos en 3. Y por tanto la diferencia es dinero que tiene que erogar yacimientos en dólares que no le retornan. ¿Por qué? Porque el TGN, en lugar de devolverle dólares, le devuelve papeles, no creces, se llaman notas de crédito fiscal. Y con esa nota de crédito fiscal paga los impuestos y yacimientos. Pero al final el TGN se queda con menos impuestos y menos dólares. Es decir, es una situación grave que está llevando a una falta de recursos de yacimientos y a una quiebra técnica. Yo puedo afirmar que el yacimiento está en la quiebra técnica. Gasta dinero en explorar hidrocarburos en campos maduros, en campos abandonados, donde le cuesta más extraer de lo que puede recuperar. Y no tiene dinero líquidos para poder comprar, seguir comprando de afuera. Están haciendo cualquier malabarismo para poder mantener, digamos, un suministro de gasolina y diésel que no provoque colas porque esto ya sería la cabose. Pero, digamos, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es mostrar que el modelo del presidente Arce funciona. ¿Por qué? Porque mediante el subsidio mantiene la inflación baja. Pero eso no funciona en la medida en que ya no tienes reservas. Y eso lo sabemos porque si queremos comprar dólares para viajar o para medicarnos, no los encontramos o los encontramos a un proceso ordinante. Estos son los hechos principales que estamos viendo y que muestran claramente que no hay manera de revertir esta caída del símbolo de gas. No hay nuevos campos, no hay nueva producción, no hay nuevas inversiones. Y por lo menos durante seis, siete años no vamos a tener ninguna novedad sobre esta tendencia a producir menos gas, producir menos líquido, gastar más para explotar, para importar. Como ha dicho que hay una previsión de que hasta fines de esta década tenemos que importar gas para el mercado interno. Porque no solo no podemos exportar, sino necesitamos importar. Una consulta, aunque tú ya has adelantado. Este es un drama, es un tema muy complicado, está difícil. Pero alguna medida ahora, así sea para el largo aliento, para de aquí a cinco o seis años, algunas medidas se deberían tomar para revertir esta difícil situación que se atraviesa en Bolivia o es ya irreversible? Bueno, primero vemos qué está haciendo el gobierno. Obviamente no está de brazos cruzados, ha lanzado un plan de recuperación del upstream, el PRU se llama. ¿En qué consiste eso? En consiste con el mínimo dinero, tratar de sacar el máximo recurso. Entonces ha ido a trabajar campos maduros, campos que ya han sido trabajados y que por alguna razón, sobre todo económica, ya no convenía explotarlo. O campos abandonados, varias empresas están devolviendo los campos. Se trata en gran medida de campos no muy profundos, campos de petróleo, que nadie razonablemente explotaría por el hecho que, hacemos un ejemplo muy concreto. Si de un campo tú sacas 500 barriles de petróleo por día, que es un número razonable, digamos, de estos 250, de estos 500 barriles, 250 se van en IDH y regalías. Y otros 50 o 100 se van en otros impuestos, en impuestos a la utilidad, en compartir con yacimientos las utilidades. Y otra parte tiene que irse en los gastos de operación, porque no sale solo el petróleo. Pero para recuperarlo hay que bombear, se necesita métodos, se necesita químicos, una serie de cosas, agua, todo como eso. Entonces, al final, a nadie le conviene trabajar eso. No solo porque si al final tú te quedas, digamos, con 50 barriles, estos 50 barriles no lo vendes a 90 dólares como está ahora en el mercado internacional, sino tienes que venderlo a 40 dólares a las refinerías. Estás obligado a hacerlo. Entonces, para ninguna empresa es negocio. Es un poco el problema de fondo que la ley de hidrocarburos hizo el gran error que nosotros denunciamos cuando estábamos en el gobierno de Carlos Mesa, que no se podía equiparar un megacampo de gas con un pozo de petróleo que produce mil barriles, porque evidentemente el impuesto era demasiado elevado, exorbitante. Ahora bien, en estas condiciones, lo único que puede hacerlo es yacimientos, perdiendo, pero por lo menos tiene un recurso que no tiene que importar. Tal vez haciendo cuentas le conviene más perder extraendo que perder importando. Esta es la primera cosa que están haciendo. La segunda, y esto tiene un eslogan que es la estabilidad energética, es decir, que no nos falte el energético, no nos faltan los combustibles. La otra cosa es la necesidad que se tiene de tener recursos, porque fíjate que el gas, y esto siempre insisto, tiene una doble función. Una función es económica. Vendemos el gas al Brasil, a la Argentina, y tenemos dinero para el TGN, para hacer funcionar la economía del país. Pero tiene también una función energética, y esta función energética significa que tenemos que usarlo para los coches, para las termoeléctricas, para las cocinas de gas, y para la industrialización. Ahora te digo una cosa curiosa. Cuando Argentina ha reclamado sobre la base del contrato que tenía, que Bolivia tenía que venderle sí o sí un mínimo de gas en firme, no cuando tenía, si tenía, como pretendía yacimientos. Entonces, ahí fueron cuatro u ocho, según si era verano o si era invierno. Bueno, ¿qué hizo yacimiento? Paró la planta de la PAU de amoníacos y urea, porque le convenía más exportar. Se inventó un mantenimiento de la planta de amoníacos y urea, porque en lugar de mandar el gas a 1.30 a la planta, mandaba a ocho bolivianos, digo, ocho dólares, siete dólares, a la Argentina. De manera que, a confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados, no es cierto, es más conveniente exportar que industrializar, en ciertas condiciones. Entonces, hay un riesgo de seguridad energética por las medidas que se están haciendo. ¿Qué otras medidas se tienen? Se tiene el tema de los biocombustibles. Este gobierno ha apostado al etanol y al biodiesel. En el caso del etanol, la historia es muy larga. Ese alcohol antes se exportaba, se cerró el mercado de la CAO y se inventaron que se podía añadir a la gasolina. La gasolina es un parche, es el 10%. Si aumentan del 10%, los motores empiezan a tener problemas, como ya se está notando en Santa Cruz. Pero más grave es el problema del biodiesel. El biodiesel son plantas que necesitan materia prima, que tiene que cultivarse, que requiere cuatro o cinco años para producir. No tengo claro si ya se está trabajando en eso. Sí queda claro que Yacimiento Refinación ha tomado a su cargo la construcción de la planta de biodiesel. Ahora bien, esta planta de biodiesel, ¿cuándo funcionará? 2025, 2026, si sabemos cómo se atrasan esos proyectos, va a producir tres millones de barriles de biodiesel por año. ¿Qué es exactamente el crecimiento vegetativo que va a tener el parque automotor de diésel? Es un parche total. Es un parche de más caro. ¿Por qué? El biodiesel, normalmente, según los precios, bueno, en este momento con precios de 90, yendo hacia 100 dólares, tal vez se puede discutir. Pero para precios normales del barril del petróleo, por debajo de 80 dólares el barril, cuesta más el biodiesel que el diésel importado, o que el diésel que podríamos obtener haciendo mejor exploración en el país. De manera que lo que se está haciendo ahora son parches y parche caro. Y la otra cosa que se han dado cuenta, que se han perdido 15 años con Evo Morales, dejar de invertir, porque se hicieron mal los contratos, se prefirió monetizar, tener dinero, a obligar a las empresas a invertir, a reponer reserva. Esto es un pecado mortal del gobierno de Evo Morales, que nadie se lo quita, que nadie se lo perdona. Y en algún momento habrá necesidad de un juicio histórico de daño económico. El Estado de parte de Evo Morales, de Álvaro García, y de los que ya han fallecido, pero que manejaron la política energética del país. Ahora este gobierno se ha dado cuenta, lanza, flecha, que a los oceanógrafos, que se inventaron el mar de gas, del pozo de Boyú, y están saliendo muchas verdades que los analistas siempre hemos sostenido. El pozo Boyú, que llegó a 8000 metros, fue un gasto de yacimientos, porque no era un contrato, era simplemente parte del contrato de Margarita. Por tanto, fue un pozo dentro de Margarita que si era seco, tenía que pagarlo como costos recuperables. Entonces, eso lo negaron todo el tiempo. Nos llenaron de mentiras, no solo del mar de gas, que de la profundidad, también del pago de eso. Y ahora se quiere atraer inversiones, pero para atraer inversiones hay que tener tres cosas. Primero hay que tener un mercado seguro, y no tenemos mercado seguro. El único mercado seguro en este momento es el contrato con Petrobras, que termina en el 2026. Y después no sabemos si les conviene comprar de Bolivia, lo poco que le queda, o de Argentina, de vaca muerta, incluso utilizar nuestro gasoducto a reversa. Es decir, de Argentina yendo hacia Brasil. De exportadores, nos volveremos cobradores de peaje. Entonces, mercados se necesitan. El otro mercado de Brasil son mercados interrumpibles. Son pequeños, son medianos distributores que te pueden comprar en un periodo, en otro no, según si tiene, si no tiene. Pero si no tenemos, ¿qué le vamos a vender? Segundo, se necesita lo que se llama seguridad jurídica. La seguridad jurídica es cero en este momento en el país. No solo por la ley de hidrocarburos que se habla siempre que hay que cambiar el tipo de contrato. Se ha introducido un concepto maldito a mi criterio. Una distorsión total del concepto de propiedad de los hidrocarburos. Es algo que merece una discusión a parte y que ha contaminado incluso la minería, ha destruido la minería familiar, por ejemplo. ha vuelto simplemente cooperativas o grandes empresas. Bueno, esto es una de las consecuencias que alguna vez deberíamos profundizar. Y sobre todo se necesita dinero, interés de la gente para hacerlo. No hay mucho dinero para invertir en hidrocarburos. ¿Por qué? Porque por la tendencia mundial es ligada al cambio climático, el dinero se está yendo hacia las energías renovables. De manera que todo lo que está haciendo el gobierno son actos, a mi criterio, desesperados. Llama a las empresas y le dice qué proponen para que inviertan. Y el otro dice proponemos otro estado, otra ideología, otro modelo. Y obviamente el modelo no lo van a querer cambiar. ha habido recientemente una cumbre de inversores, pero no va por ese camino. Yo creo que es importante modificar las normas, tratar de modernizarlas, pero tenemos una camisa de fuerza que se llama constitución política del Estado. Una constitución demagógica hecha al calor de ciertos problemas coyunturales que esa constitución tenía que valer durante 20 y 30 años. Ya es obsoleta en muchos aspectos. Y cambiarla sabemos que es un gran problema. Lo vemos en el caso de la justicia. Han venido a experimentar en Bolivia como conejillos de India de universidades podemistas de España y ahora nos encontramos en un laberinto de que no sabemos cómo usar el problema de la justicia. Bueno, y el gran problema de los subsidios, porque mientras haya subsidios, nadie va a invertir para abastecer el mercado interno donde no se gana nada. Si uno va a invertir es porque tiene un mercado externo donde puede vender, pero a un precio razonable. Pero eso no está pasando. Estamos al final del ciclo del gas y esto es un hecho que pesa mucho en cualquier negociación. Francesco, tú también hablas de una transición energética. Cuando dices transición, es transición de qué a qué. Se acaba el gas, ¿hacia dónde vamos? Perfecto. Esto es entonces cuál debería ser la solución y no desde hoy, desde hace cinco años que lo estamos diciendo. El tema es que hay una tendencia mundial ligada al calentamiento global, ¿sí? Calentamiento global producido, sabemos, por la emisión de la quema de combustibles fósiles. Entonces, en todo el mundo se está tratando de reducir la quema de combustibles fósiles de una manera gradual, ordenada. Primero, el carbón, porque es el más contaminante, después el petróleo y finalmente el gas. El gas es un combustible muy importante en la transición, porque vamos a convivir muchos años con el gas, incluso con el petróleo, pero por lo menos con el carbón deberíamos cortar. Bolivia, en este discurso, cuenta nada en el campo energético. Nosotros somos un parque automotor pequeño, quemamos muy poco, no tenemos carbón, tenemos poco petróleo, tenemos gas que exportamos en su mayoría. De manera que la contribución de Bolivia al calentamiento global en el sector energético, insisto, es cero. Donde sí tenemos una gran contribución en el sector agrícola. Con la quema de bosques, con el cambio de uso de suelos, somos uno de los países que más aportan al calentamiento global. Entonces, este es un hecho que podría ser una carta de negociación dentro de la transformación energética, de la transición. Es decir, nosotros cuidamos más las emisiones agrícolas, llamámoslo así, con desboscamos menos, reboscamos el uso de suelos y todo lo demás y a cambio recibimos apoyo para hacer la transición energética. La transición energética en Bolivia, por tanto, no es tanto un aporte a la disminución, mitigación del calentamiento global. es una necesidad económica porque no tenemos gas. El gas en este momento representa como energía primaria un 80% de toda la matriz energética de Bolivia, de lo que producimos, interna, lo demás lo importamos. Entonces, si este gas se va acabando, ¿con qué lo reemplazamos? era tu pregunta. La respuesta es clara. Tenemos que disminuir la dependencia del gas en todos los nichos en que es posible. El primer nicho en el cual podemos reemplazarlo son las termoeléctricas. Es decir, podemos generar electricidad a través de otras formas, por ejemplo, con energía solar, con energía eólica, con energía geotérmica y sobre todo con hidroeléctrica. Bolivia es rica en hidroeléctrica y en solar, un poco menos en eólica y un poco menos por razones también de topografía, de distancia, etcétera, de la geotérmica. ¿Cómo se hace eso? Se hace con un plan de manera gradual. No es que cerramos mañana las termoeléctricas y las reemplazamos. No se puede reemplazar todo con solar, es obvio, porque la solar trabaja durante las horas del día, a menos que tengan grandes acumuladores que al final tenemos que llegar a eso para poder acumular energía durante el día y repartirla de noche o combinarla con energía hidroeléctrica. De manera que utilizamos lo más posible las energías renovables, solar y eólica y cuando hace falta le ponemos la hidroeléctrica. Pero aquí hay que pensarlo como un plan. Estamos importando mucha gasolina, pero la gasolina la podemos ahorrar si introducimos autos eléctricos. Pero estos autos eléctricos necesitan también una planificación. Necesitamos saber qué hacemos con los autos a gasolina, cómo los vamos a reciclar de alguna manera. Los vamos a mandar al campo, a las provincias y en la ciudad solo autos eléctricos. Un plan de transición energética tiene que prever muchas cosas. Tiene que prever, y esto es algo que se habla poco, Germán, de las necesidades regionales. Toma Santa Cruz. Así es. Santa Cruz es la región más pujante económicamente, pero energéticamente tiene pie de barro. Los pies de barro de Santa Cruz es que depende casi exclusivamente de las termoeléctricas. De manera que con el fin del siglo del gas tiene solo dos posibilidades. O importar gas para hacer funcionar su termoeléctrica, o bien reemplazar con otras energías que son las renovables, pero que no tiene Santa Cruz. No tiene hidroeléctrica, no tiene mucha solar y tiene poca eólica, yo diría. Y esto significa también transmisión, mejorar la transmisión, porque si de Cochabamba tiene que mandar hidroeléctrica a electricidad de las hidroeléctricas a Santa Cruz, se necesitan buenas líneas de transmisión y dentro del esquema mental de los cruceños también una dependencia. Ellos buscan autonomía, pero se vuelven digamos menos autónomos. Los departamentos occidentes pueden tener energía solar fotovoltaica, Oruro, Potosí, La Paz en abundancia y evidentemente pero con un suplemento del sistema integrado en las horas en que estos sistemas no funcionan y mientras no se puede acumular suficiente durante la noche. Es decir, no es un tema sencillo la transición energética, es un tema complicado que requiere de un plan de transición energética que diga en tantos años hacemos esto, se necesitan tantas inversiones, estos son los actores, es un plan que va más allá de un gobierno, aunque sea un gobierno de 15 años, son planes de 20, 30, hasta 2050 deberíamos claro de cómo eliminar los combustibles fósiles, tal vez excepto el gas. Francesco, una consulta sobre la base que tú señalas, es una provocación, el estado actual, el gobierno actual, ¿tiene algún plan o por lo menos algún atisbo de plan de la transición energética de lo que tú señalas del gas a otras modalidades? Mira, hasta donde yo conozco no, como siempre se mueven con parches, han hecho, ¿no? Una planta en Oruro de energía solar, otra en Uyuni, fíjense, el proyecto de Uyuni, del litio, ¿sí? Pensamos en eso desde el punto de vista energético, esas plantas van a necesitar energía, ¿qué energía le vamos a dar? Si le vamos a dar solo energía solar, ¿no? Porque hay plantas solares ahí cerca, van a funcionar solo de día, y tiene una planta industrial, tiene que funcionar 24 horas, por tanto, necesitamos también que llegue electricidad vía gas o a través de, en el caso de Uyuni, quien sabe, tendiendo línea eléctrica de geotérmica, ¿no? que viene de los volcanes de la cordillera occidental. Pero es un problema que tiene que tomar en cuenta, además del agua, además del manejo de los residuos químicos que necesitan estas plantas. Hay un plan que tiene que hacerse, no simplemente con parche, hacemos algo en pando, hacemos algo aquí, algo allá, y este plan tiene que ser aprobado como política de Estado porque, ¿cómo sucede? Siempre en Bolivia, tú sabes, entra un nuevo gobierno, todo lo que ha hecho el otro no sirve para nada, siempre le vamos a buscar todo lo malo que ha hecho, ¿verdad? Y un plan que es política de Estado tiene que ser seguido por todos los gobiernos y da una seguridad jurídica a todos los inversores que tienen que hacer. ¿Por qué? Y aquí viene otro punto importante. Yo hablo de transición energética, pero hay que hablar también de transición económica. La transición económica es evidente cuando nosotros consideramos que hasta ahora hemos vivido de un recurso natural como el gas que nos traía una renta extraordinaria. Hasta 80% nos quedábamos del recurso de las ventas de gas. De las ventas del gas 80% se quedaba. ¿Qué otro producto te da 80% de renta? No te lo da la minería. Menos te lo da la fotoeléctrica, la energía solar, la energía eólica, la hidroeléctrica. nada de eso te da 80%. Por tanto, es una transición hacia de un estado rentista a un estado donde la energía tiene que ser el motor de la producción. Con la energía eléctrica nosotros no vamos a ganar dinero como estado, acepto los impuestos obviamente, pero sí podemos generar una serie de actividades productivas. Te hago un ejemplo, una comunidad campesina que recibe un apoyo social para hacer una planta de energía solar. Una parte de esta energía solar, la mayor parte, 90%, la vende a la red y gana y con eso va amortizando, pero sobre todo recibe también una parte de electricidad para secar alimentos, para hacer pozos de agua, es decir, para hacer actividades productivas y de esta actividad productiva va a vivir la comunidad y no de las dádivas, de los subsidios, de los regalos que hace el gobierno. Te fijas entonces que un estado que ya no vive de renta, sino vive de impuestos, tiene que apoyar la iniciativa privada, tiene que atraer las inversiones y ahí está la tercera transición que es una transición ideológica, yo lo llamo. Es el fin del siglo de esos estados populistas, demagógicos, que han vivido comprándose unos cuantos dirigentes de organizaciones sociales para mantener un bolsón de votos que le permiten perpetuarse en el poder, como si el final del objetivo de un gobierno, de un partido es mantenerse en el poder y no hacer crecer el país. Tú has señalado algo que es más que técnico político muy interesante, dices que lo que aquí debería ser por un lado es dar seguridad jurídica que es sobre la base de las normas y leyes que puedan atraer inversiones, lo que se llama esa seguridad repito, jurídica, pero para ello hay que cambiar la constitución política del Estado. Supongamos que se producen estos hechos, se cambia la constitución que es complicado porque es un hecho político que va a generar muchas dificultades y yo coincido contigo de que el ciclo este se les ha agotado, se acabó esta forma de pensar y hay que pensar en otra forma. Si habrían estos cambios básicos, ¿hay futuro para la energía y el sector hidrocarburífero en Bolivia, Francesco, o realmente ya llegamos al borde del aviso? Yo te contestaría que va a seguir el ciclo del gas está llegando a su final, final del, pero no muere todavía, tiene una cola bastante larga que se puede incluso frenar este decrecimiento, ¿sí? Si es que se tiene suerte, se tiene inversiones interesantes, por lo menos buscando algún compromiso sobre las condiciones en que se puede trabajar. Yo creo el nudo gordiano del problema son los subsidios, pero los subsidios son al mismo tiempo la soga a la cual se está agarrando el gobierno que terminará estrangulándola, porque para mantener la inflación baja creen que hay que mantener el subsidio, pero lo que estamos viendo que seguimos derrochando dinero en el subsidio, la inflación se está yendo a las estrellas, solo mimetizada con los cálculos del INE, basta ir al mercado para darse cuenta, o por lo menos, no sé vos, pero yo me doy cuenta que cada vez se necesita más dinero para ir al mercado o al supermercado, no es así como nos cuenta, es posible que ciertos aparatos electrónicos hayan bajado de precio, pero a quién le importa, a la gente común y corriente, la gente pobre, que sigue siendo pobre después de haber visto pasar debajo de sus narices miles de millones de dólares del gas, y lo mismo no haremos como el litio, abriré un paréntesis que quedó pendiente de la transición económica, no teniendo el dinero del gas, entonces, ¿de qué vive el Estado? Obviamente, se están buscando sustitutos, los sustitutos son impuestos, los impuestos que pueden venir de las exportaciones agroindustriales, de la minería tradicional, de la nueva minería, del oro, de las tierras raras, pero sobre todo se habla del litio, y ahí hay una gran confusión, hay mucha gente, primero que piensa que el litio es una energía, no tenemos gas, pero tenemos litio, entonces, igual tenemos energía, falso, falso, mil veces, por más que lo diga el presidente, que estamos industrializando la industria del futuro, estos grandes letreros que vemos en las calles, el litio no es ninguna energía, litio es la sal en la ensalada de una batería, es la mínima parte de una batería, con el litio se hace igual que con el plomo, con el cobalto, se hacen baterías, pero no es energía, el litio es un recurso mineral, metálico, económico, que si nosotros lo vendemos, recibimos dinero, pero no hacemos andar máquinas con eso, para eso tenemos que comprar las baterías o fabricarlas, pero estamos años luces de hacerlo, por tanto, el litio de ninguna manera, igual que la electricidad de la fotónica, nos va a dar los recursos suficientes para hacer funcionar el estado, y la parte inteligente de la extracción del litio es tratar no tanto de ganar como siempre nos hemos acostumbrado a través de las regalías en la extracción, sino en las fases sucesivas del proyecto, del proceso, porque un kilo de litio, digamos, de carbonado de litio, puede tener un valor, una tonelada, 25 mil dólares, 30 mil dólares en este momento, pero puede valer siete veces más en los cátodos y 20 veces más en la batería, entonces una cosa inteligente, no sé hasta dónde lo permite la camisa de fuerza de la constitución, es poder asociaciones donde uno relega parte de regalías al comienzo, pero tiene una mayor participación en el proceso que tiene mayor valor agregado. Esta es, a mi criterio, la manera inteligente de manejar los recursos, si no, vamos a tener el ciclo del litio que va a ser aún más corto que el del gasa, que va a tener su auge y ojalá estemos preparados para el auge, después se va a decaer. No es entonces solución. Francesco, una otra consulta. El gobierno ha hablado de la industrialización para adentro, sustituir importaciones. Yo tengo una opinión contraria a ello porque es una idea rebasada en el tiempo, pero bueno, estamos en ello. Y tenemos, por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, la fábrica de computadoras y de celulares en el alto, la planta de Ure en Ichapare. ¿Qué se haría en términos energéticos con estos espacios que al parecer la mayoría son deficitarios o por lo menos no tienen la utilidad que todos quisiéramos? Sí. Yo creo, bueno, lo que yo veo es que la dirección en que estamos ahí yendo es la sustitución no de las importaciones, de las exportaciones. Es decir, si ya no exportamos gas, tenemos que reemplazar, ¿no? Importando, quién sabe, gas para hacer funcionar las termoeléctricas mientras no llevemos adelante el proceso de transición energética. Por otro lado, has dicho bien, gran parte de los emprendimientos han fracasado. Primero, porque están en manos del Estado, ¿no? Como empresas públicas, a menos que tengas un sistema de control, de fiscalización, de selección, incluso, de los dirigentes y de los ejecutivos. Fíjate en la industria del litio, ¿no? Realmente, lo que estamos viendo es la manera peor de manejar eso con gente sin ningún currículum. Bueno, digamos que no es la persona adecuada para manejar, no son los ejecutivos adecuados para mejorar eso. Además, se quiere aplicar el modelo de yacimientos con la propiedad, con los contratos de servicios y eso no funciona. Entonces, hay un problema de estructura, estructural de empresas del Estado que deberían manejarse de otra manera. Solo para hacer un paréntesis, en el gobierno de Carlos Mesa preparamos en la delegación que estuvo a mi cargo un esquema de cómo hacer funcionar las empresas del Estado como empresas de participación estatal, no puramente estatales, sino empresas mixtas con gobernanza estatal y ejecución y operación de parte privada. Bueno, esto es algo que pertenece al pasado por mostrar que las cosas podían hacerse diversamente. de lo que se trata es de poder abrir lo más posible a la inversión privada, eliminar las barreras que se tienen para que desde el punto de vista energético, por ejemplo, podamos reemplazar la gasolina con coches eléctricos y eso necesita, como te decía, un plan financiero, un plan técnico, un plan de infraestructura, donde recargar, cómo hacer, medidas que ya se deberían tomar. Un ejemplo, se construyen cada día edificios en todas las ciudades de Bolivia. ¿Qué cuesta hacer una norma que en todos los garajes de los estacionamientos de este edificio debe haber una columna, una electrolinera, como se llama, donde los autos pueden recargar electricidad? Con su medidor, el que tiene auto eléctrico en la noche lo enchufa y en la mañana lo tiene cargado y paga la energía que tiene. Eso es algo tan sencillo, una norma municipal, pero todo esto tiene que estar dentro del plan y es sustitución de importaciones realmente, sin arruinar los motores que tenemos ahora, poniéndole hasta 25% de etanol como pretenden y encima no le pagan a los cañeros, no le pagan a los industriales de los ingenios. Bueno, son cosas complicadas y cosas más complicadas nos pueden venir con el biodiesel desde el momento que no tendrán la materia prima para hacer funcionar esa planta y se echarán sobre el aceite de soya que es un producto de exportación interesante, pero que por necesidad nacional le van a quitar para el mercado interno, ya lo han hecho con otros productos muchas veces y así en lugar de mejorar un sector se destruye otro, solo para demostrar que el modelo funciona y ese modelo no funciona, tiene que meterse en la cabeza, no funciona, no ha sacado la gente de la pobreza, no ha mejorado las condiciones del país, estamos más endeudados, nuestras reservas de oro se han esfumado para pagar deudas, contraída cuando se veía dinero por demás, cosa increíble de pensar para derrochar el dinero en elefantes azules. Francesco, casi las últimas preguntas porque se nos acaba el tiempo en una conversación tan pero tan interesante. Bolivia, ¿te acuerdas que hubo una propuesta de que iba a ser el centro energético en Latinoamérica? Éramos el ombligo más importante de Latinoamérica en este tema que tampoco se dio. Hoy, 2023, ¿cómo los países del área, me refiero a la Argentina con quien se acabó ya nuestro contrato, Brasil hasta el 2026, bueno, y con los otros países que tenemos dificultades, ¿cómo se ubica energéticamente Bolivia en Latinoamérica? ¿Cómo somos vistos? Bueno, desde el punto de vista de la Argentina somos un posible cliente a futuro porque tenemos los gasodutos, pueden mandarnos gas si tenemos dinero para comprarlo y también como un país de paso, es decir, utilizar el gasoduto al Brasil para llegar de una manera rápida sin hacer gastos de nueva infraestructura con nuevos gasodutos que vayan de Argentina a Brasil pasando por Bolivia. Esto creo que la visión que tiene Argentina de nosotros a mediano plazo, ¿sí? Desde el punto de vista de Brasil creo que nos ven como un posible proveedor de la región fronteriza, es decir, de los estados del Mato Grosso, Cuyama, ahí pueden todavía si nos sobra gas, mientras nos sobra gas, porque creo que después del 25 ya no habrá. Esta es una de las razones, además de las ideológicas, por la cual Lula ha pedido a Pedro Brás de ver la posibilidad de hacer alguna inversión. Les interesa tener gas para sus regiones fronterizas y guardarse el gas de presal para el futuro. Los otros países no tenemos prácticamente nada, vamos a tener que importar de Chile no solo petróleo y diésel, sino también GLP a la larga, porque con el fin de la exportación a la Argentina esa planta Carlos Villegas, el Gran Chaco, como se llama, va a quedar totalmente obsoleta, no va a tener gas que empobrecer para poder sacar GLP, a menos que se haga otro gasoducto para mandarle el gas exclusivamente para que funcione esa planta, es decir, otro elefante azul que no se razonó a largo plazo, se vio a corto plazo que podíamos mandar cualquier cantidad de gas a la Argentina cuando ese gas no lo teníamos asegurado, y no solo no lo teníamos asegurado, ni siquiera estábamos preocupados de reponer las reservas que se iban vendiendo. Hoy como hoy deberíamos estar exportando más de 24 millones de metros cúbicos a la Argentina según el contrato original, un contrato que en cualquier momento Argentina nos tira en la cara para obligarnos a venderle gas mientras ellos no terminen su reversión del gasoducto al norte. entonces estamos en una situación muy delicada de ser que se yo la cereza de la torta hace 15 años ahora somos que se yo el polvo de canela que se puede poner o no se puede poner. Francesco, para culminar, si estaría en tus manos en tu posibilidad hoy en el día ¿qué medidas? Tres medidas fundamentales en tema energético hidrocarburífero impondrías o implementarías en el país. Tres medidas. Bueno, primero, la transición energética tomarla en serio. Es decir, lanzar un plan de transición energética con lo que tenemos y lo que tenemos no es poco, es energía hidroeléctrica, es energía solar, energía eólica y geotérmica. Primero. Segundo, transparencia, ser sincero con el país. Siguen mintiéndonos todo el tiempo. Ahora, las mentiras de hace 10 años salen a la luz admitidas. Siempre hemos dicho que eran mentiras, pero admitidas por el mismo partido, por el mismo gobierno, digamos, porque hay una continuidad. Es siempre un gobierno del más o no es otro, por más peleado que estén entre corrientes, ¿verdad? Esta es la segunda. Y la tercera, un golpe de timón ideológico. Tenemos que dejar de lado esa ideología del socialismo del siglo XXI, de estos mitos de los recursos naturales, estratégicos, de la propiedad. Estas cosas le han hecho mucho daño al país. Entonces, buscar una participación fuerte, firme del Estado, vigorosa del Estado, pero junto con un sector privado, nacional, internacional, institucional, fuerte también. Es decir, tener empresas que no sean empresas de los gobiernos, sino empresas del Estado, con profesionales de primera y no simplemente poniendo dirigentes de organizaciones sociales a dirigir empresas a las cuales no están a la altura. Francesco, debo reiterar mis agradecimientos, hemos culminado, ha sido, repito, muy agradable conversar contigo a la distancia. tus palabras finales, por favor. Nada, deberíamos ser pesimistas, ¿verdad? Tenemos delante de nosotros un muro, un muro ideológico bastante sólido, aparentemente sólido, pero yo siempre pienso que el muro de Berlín, que era también un muro ideológico muy fuerte, no se cayó porque estaba mal construido, ¿no? Porque usaron malos materiales o porque lo derivaron a cañonazos, se derribó por los vientos de la de la historia, por los vientos de la modernidad o por los contravientos de lo absurdo de ciertas posiciones que sólo llevaron a esos países a la miseria. Muchas gracias, Francesco, ha sido, repito, muy grato conversar contigo. Hemos conversado con Francesco Zarate, ha sido su programa 10, con nosotros será hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención. El programa de análisis político 10 es una producción de ACODIG, agencia de comunicación digital y todos sus derechos.